Trágico final y hundimiento de Telecinco con pérdidas millonarias y abandono de canales. Rivera destroza a Jorge Javier Vázquez. Bueno, última hora salen las audiencias de ayer. Os cuento lo sucedido y ojo porque varios medios recogen el paupérrimo dato cosechado ayer por el último programa de pesadilla en el paraíso que apenas congrega a un 7,4% de cuota de audiencia y menos de 700.000 espectadores frente a Joaquín. La docu-serie del futbolista del Betis lidera la noche con un 11,5% y el programa de Iker Jiménez Horizonte acumula el máximo de la temporada con un 7,5%. Aquí estáis viendo los paupérrimos datos de audiencia, pesadilla en el paraíso, 706.000 espectadores, desde luego que para ser el último programa es un auténtico fracaso y una pifia que se suma a la pifia de Sálvame que ayer vuelve a hundirse en audiencias con apenas un 12% con Jorge J a la cabeza. Y mientras tanto las series turcas de Antena 3 siguen liderando la tarde. Antena 3, como bien sabéis, lidera durante todo el día, lidera en prime time, lidera durante la tarde. Y justamente ayer, fijaos los datos tan buenos que cosecharon las series de Antena 3 que dice, pecado original con un 14,3% y tierra amarga con un 16,2% siguen con éxito en la tarde frente a Sálvame que se hunde con unos datos paupérrimos y sobre todo con una, yo diría que con una movida gorda en la cadena que no saben cómo arreglar y que por cierto ayer acabaron hablando de un personaje que a día de hoy se ha revelado varias veces. Estoy hablando de Canales Rivera que ayer decidía pues darle la espalda al programa y decir que no iba a contar los motivos por los que había tenido la trifulca que había tenido en los carnavales de Cádiz y donde se había visto implicado en una pelea monumental, su madre de por medio y bueno en general ya sabéis que estas imágenes han dado la vuelta. En Sálvame sacan solamente las imágenes de quien le interesa, de unos sí pero de otros no y en este sentido parece ser que, bueno, Canales Rivera es carnet de cañón para el programa de Sálvame y así lo hacen saber, ya sabéis que en más de una ocasión lo han puesto pues de maltratador, de matador de toros, malo malísimo, de que con su mujer se ha portado fatal, de que con los hijos también y ahora, bueno, dice Canales Rivera molesto tras su sonada bronca en la calle. No lo voy a explicar, bueno, no ha querido dar explicaciones a sus compañeros de Sálvame ante lo que ha sucedido en mitad de los carnavales de Cádiz y donde la madre, como bien sabéis, lo intentaba frenar y me parece muy bien por Canales Rivera. Lo único que dijo es que los motivos por los que se había visto envuelto en la trifulca del fin de semana eran más que suficientes para defenderse. Dice, me acuerdo de lo que pasó pero no te lo voy a contar, no lo voy a explicar porque no me da la gana. Los dejó planchados, no me extraña, el programa quiere carnaza fresca, quiere dejar a Canales Rivera como si fuera, pues ya os digo, un personaje decadente y repulsivo y a él tiene más clase que eso, ha decidido seguir acudiendo a trabajar pero lo ha hecho siempre, pues bueno, tomándole su espacio al programa que en este sentido pues ya habéis visto cómo lo tratan a él. No se trata de hecho de la única ocasión en la que le han jugado una encerrona a Canales Rivera, ya recordaréis aquella conexión en directo de Adela González y María Patiño que acabaron teniendo que pedir disculpas al torero porque cuestionaron no solo su profesionalidad en el ruedo, sino que lo cuestionaron como padre, lo cuestionaron como marido, lo cuestionaron en todos los aspectos hasta el punto en el que él a bocajarro tuvo que abandonar el programa y dijo que no se iba a poner en duda su profesionalidad y por el pinganillo pues bueno, dijeron barbaridades. Abandonó el directo, luego Sálvame tuvo que bajarse los pantalones y pedirle perdón públicamente y mientras tanto, ojito, porque la audiencia sigue haciéndole el boicot a Jorge Javier Vázquez, no solamente el rechazo es masivo en Sálvame, sino que también su canal de YouTube no ha adquirido los seguidores, los suscriptores y tampoco la audiencia que él pensaba. En un día aproximadamente ha conseguido 55.000 visitas de las cuales la mayoría son de ámbito político porque como bien sabéis se trata de un podcast relacionado con Más Madrid, con Íñigo Rejón y con el politiqueo que le mola a Jorge Javier Vázquez. No tiene nada que ver ni con Telecinco, no tiene nada que ver con la prensa del corazón, sigue estafando a la audiencia, lo hace por un lado arremetiendo contra aquellos que no le interesa a nivel ideológico. A su cadena la está dejando a los pies de los caballos porque como bien sabéis acaban de aprobar un nuevo código ético que no le deja hablar de política y lo primero que ha hecho ha sido publicitarse en su cadena sin que lo dejen, abrirse un canal de YouTube para hablar de política sin que esté permitido y en general ya os digo que me parece que se está revelando contra sus propios jefes, esto va a acabar desde luego como el rosario de la aurora y mientras tanto ya os digo que la audiencia le da de lado, no hay mejor medicina, no hay mejor karma que este que es un nulo público que no quiere ni verlo, no lo ven ni en pintura, ya os digo que ni siquiera el podcast ha tenido éxito, ni el canal de YouTube ni ha tenido éxito, absolutamente nada de lo que este señor hace. La obra de teatro ya sabéis cómo ha sido, un fracaso estrepitoso, no vendía ni una entrada y ahora además las series turcas compradas por Antena 3 le están también echando la pata por lo alto, o sea que imaginaos, este tipo luego hace videoblog en lectura porque no tiene otra cosa que hacer en su vida para decir que él está muy bien, que eso eran tiempos pasados donde se levantaba con una audiencia muy buena pero que eso a él ya no le interesa. No le interesa precisamente porque está quedando en ridículo, está quedando en ridículo no solamente dentro de la cadena sino a nivel profesional, el que tildaba de cadena triste Antena 3 imaginaos para lo que ha quedado, para hacer un canal de YouTube con un burro y con cuatro personajes relacionados con el ámbito político y demás Madrid, o sea que poco más se puede añadir a este respecto simplemente que Jorge Javier Vázquez ha fracasado, que sus colaboradores lo tienen desde luego como si fuera un auténtico sinvergüenza como Canales Rivera que ya lo ha calado, que ayer le dijo lo que le dijo, que no le iba a explicar absolutamente nada porque está en todo su derecho y por otro lado Pesadilla en el Paraíso, que la única pena que aquí me da es por Carlos Sobera que es un buen presentador, se ha hundido en el último programa, yo creo que la auténtica pesadilla no es el reality, las pesadillas son las audiencias y las audiencias de Telecinco desde luego que van de mal a peor. Esta es la última hora, yo no sé qué os parece fue un auténtico fracaso, ayer el día de Telecinco en tema de cuota de Shark, de hecho a la vista está que Mediaset ha sacado sus cuentas a relucir y han tenido pérdidas millonarias concretamente un 1,5% han perdido con respecto al año 2021 y lo achacan incluso la guerra de Ucrania yo alucino en colores, desde luego, evidentemente la guerra de Ucrania ha podido mermar la economía de un país, pero la economía de una cadena dudo yo bastante que tenga que ver la guerra de Ucrania con esto, pero ellos siempre atribuyen el fracaso a otros en lugar de achacárselo a sí mismos porque creo que es evidente que el fracaso viene de ellos así que como siempre suscribiros al canal completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos